Hola que tal amigos de Zona Backland, bienvenidos a una emisión más de su programa Perfiero de YouTube, entrevistas musicales y mucho más mi querido Rick, ya estamos en la sesión 140 y tanto, ya por fin y estamos con Shot Trio, un fuerte aplauso para ellos Primero que nada, gracias por dejarnos entrar acá, aquí crean la música, aquí hacen todo esto de Shot Trio, aquí se produce la música, los discos. Ok, muy bien, gracias por dejarnos entrar acá, primero que se presente cada uno y que hacen la banda por favor. Yo soy Juanjo López, toco la guitarra y hago algo de voz. Ya lo he visto, muchachos. Yo soy Sandra Cuevas, compongo, canto y toco un poco los teclados. Yo soy Armand Hitch, batería y voz. ¿Quién es Shot Trio? Cuéntenle a la banda, ¿qué música hacen? ¿Qué locuras hay ahí? Nosotros hacemos una fusión de cosas que nos gustan y que nos han marcado, como combinamos el folk con el jazz y un poco el pop y de pronto algunos tintes rockeros en algunas rolas, hacemos eso, una mezcla de cosas. Literal una mezcolanza muy muy grande, porque no es nada común a lo que escuchas cualquier día, en cualquier lugar, que Shot Trio debería de... lo están haciendo, están explotando. ¿Qué les ha dicho la gente de este sonido que tienen, Armand? Pues muchas cosas, a mucha gente le gusta, es muy amigable al mismo tiempo, es como una música muy de carretera, según yo. Y en general les ha gustado, pero bueno, nunca va a ser una cosa como masiva. La idea es dejarlo ahí. Ni buscamos que sea una cosa masiva, no me imagino tocar esto en estadios, ni cosas por el estilo, me parecería molesto, de hecho. Pero hemos estado en el Vive Latino también. Sí, también es como cosas... Entonces, ¿qué pasó ahí? Pero bueno, ya vimos que el video latino abierto, literalmente, a todos los géneros. Cuéntale un poquito la gente, ¿de dónde sale el nombre de Shot Trio? Obviamente el Trio son tres, pero el Shot, ¿de dónde viene? Y qué sé yo, viste, no sé, hay un miembro en la banda que nació por allá, viste, y llegó con la propuesta, y nosotros dijimos, para, loco, pero un poquito. No, la verdad es que, es cierto, es una idea de Ernesto. Lo siento. Pero nos gusta como suena. Le da el caché, ¿no? Eso, a la banda, como el cachó. El cachó. Exacto. ¿Cuántas nacionalidades hay acá en Shot Trio? Nada más es argentino, o qué más hay? Yo soy mexicano, así que... Una. No parece mucho por la altura, eh. Se convirtió en americano. Muy bien, Shot Trio, ¿qué tiene ahorita? Hay un disco, viene otro, cuéntenos. Tenemos dos discos. Sí, este, grabamos dos discos. De hecho, Ser es nuestro segundo disco. Ok. Este, y nada, ahorita estamos como en este proceso de volver a componer, ¿no? Ahorita, este, tuvimos un, como un pequeño ahí descanso, y estamos como de nuevo retomando las actividades, y pues, yo creo que el plan siguiente es grabar el siguiente disco. ¿Qué le parece si vamos a oír su primer musical que se aventaron? ¿Cuál fue? Eh, hicimos Luchín, una canción de Víctor Jara. Ok, bien. Y al parecer Sandra, vamos. La vamos a hacer, la pena. Nadie ha escuchado la voz. Y al parecer, no, eso, quítalo, quítalo. Ya, ahora. No nos informa la producción que Sandra ya va a ser la voz oficial para presentar todos los musicales. Entonces, ya nada, le cortamos en el nombre de la banda y ahí metemos el otro. Y la banda tal, ¿no? Es el bono musical. Entonces, amigos, vamos a escuchar esta rola con Shot Trio y regresamos a Zona Backline. Hola, somos el Shot Trio. Vamos a hacer una canción de Víctor Jara que se llama Luchín y estamos en Zona Backline. Luchín Frágil como un volantín en los techos de barrancas. Jugaba el niño Luchín con sus manitos morados, con la pelota de travo, con el gato y con el perro, el caballo no miraba. En el agua de sus ojos se bañaba el verde claro, Cateaba su cortador, cateaba su cortador, con el potito embarrado, con la pelota de travo, con el gato y con el perro, el caballo no miraba. No, 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 no. No, 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 no. Más por la pelota de travo, el clínico de barrancas. Ah, no, 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 no. Ah, 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 ah El caballo era otro juego En aquel pequeño espacio Y al animal parecía Le gustaba ese trabajo Con la pelota de trapo Con el gato y con el perro Y con Luchito mojado Si hay niños como Luchín Que comen tierra y gusanos Abramos todas las jaulas Pa' que vuelen como pájaros Con la pelota de trapo Con el gato y con el perro Y también con el caballo Y también con el gato y con el perro Y también con el gato y con el perro Bueno amigos, ahí acabamos de escuchar Luchín de Xotrio Muy buena, con toda la esencia, con todo el alma Que pocas bandas tienen, de verdad Se aventaron otra canción ahí en el micro, Juanjo ¿Cuál fue esta? Acabamos de tocar Luchín y después Soy más Soy más Esta canción ya es de Xotrio Esta sí es de ustedes Que trae un cambio de ritmo muy muy buenos De verdad Que a mí me encantó Esta canción, mi querido Rick Si la quieren ir a ver la gente Dice, ¿dónde la encuentro? ¿Cómo la hago? Tienen que darle click aquí A la pestañita que está arriba No estamos drogados Y aparece aquí la pestañita Y ya después de ahí se va Si están viendo esto Un día de estreno Días después, meses Se pueden ir aquí Y ver el otro bonus musical Se aventaron y regresaron Para ver todas las redes sociales Que tienen Xotrio Conocerlos, seguirlos Y sobre todo asistir a conciertos Por favor, hay redes sociales Habítense Estamos en Facebook y en Twitter Como Xotrio X-H-O-Trio Todo junto Y también está nuestra música En Spotify Y si quieren tener en el disco Este objeto raro Que ya casi no lo usamos Pueden ir a las principales tiendas Del país Y ahí lo encuentran Se llama Ser Igual en tiendas digitales También en iTunes Soy un Nocturro Está en esas tiendas De hecho sí En iTunes Y bueno En las redes Estamos siempre anunciando Lo que estamos haciendo Se vienen algunos conciertos Para junio Y bueno El verano Entonces estén pendientes En Facebook Estamos todo el tiempo Y en Twitter Diciendo donde andamos Donde tocamos Y vamos a hacer Algunos conciertos Con otras bandas Que nos gustan Que son interesantes Propuestas En el ámbito Independiente Ok muy bien Unas grandes bandas De verdad que tienen que seguir Porque no se escucha Todos los días Y no se ven todos lados Les deseamos todo el éxito Del mundo Más del que ya tienen Y que sigan llegando A la gente que quieren En realidad Mi querido Alex Que tienen que hacer Si quieren aparecer acá Mandamos un correo A zonabaglain Arrobachimail.com O mandarnos un mensaje En facebook.com Diagonal Zonabaglain Y ahí les vamos a contestar De volada En la caja de descripción Están todas nuestras redes sociales Juanjo sabe que antes Me aventaba toda una biblia De redes sociales Pero ya mejor Como tú dijo Ahorita puta Ya me empezó Otras palabras Es más fácil Sí en la caja de descripción Ahí están todas nuestras redes sociales Esas son las dos más importantes Y encima de la gente Sobre todo Que apoye bandas independientes Que vean conciertos Que agarren los discos Que a veces es muy importante Como dice Sandra Ya casi la gente no los usa Pero a veces El hacerlo Es un buen Es un trabajo mucho detrás Que es un desmadre Entonces Apoyen sobre eso Así es amigos Ahí estuvo Las sesiones Zonabaglain Hasta la próxima Que con solo respirar Yo llegaré a amar Y entendí Que el amor Y entendí Que el amor